Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo, me ves un poco hombre. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo. Provisión mal hecha, hace cuantos días, venga que luego voy a echarme las puertas con otro grupo.